hey qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy venimos a hablar nuevamente de block farm vamos a hablar de un tema que es un poco polémico complicado hablar de eso pero hay que decirlo recuerden que este canal lo tengo para informar para atraerles a ustedes todo lo que pasa en el ámbito de los juegos nft y los juegos que estamos invirtiendo y obviamente no lo puedo negar uno de los juegos pilares de este canal es block farm muchos de ustedes me conocieron porque yo subo contenido y vídeos de este videojuego pero yo no conozco a los devs nunca he tenido un contacto con ellos yo era un jugador o soy un jugador como cualquiera de ustedes invierto un dinero a un proyecto espero que el proyecto funciona o no funcione asumo mis riesgos y pues bueno el transcurso normal de las inversiones no pero al principio se sospechaba mucho el juego luego se empezaron a pagar el proyecto empezó a recibir dinero los desarrolladores empezaron a implementar mejoras bueno en fin ya saben los que me conocen desde hace tiempo toda la información acerca de block farm pero a veces hay que hablar las cosas que no queremos escuchar y decir las cosas como son cierto hay que ser transparentes ellos hacen cosas buenas yo lo digo en el canal hacen cosas malas yo lo digo en el canal porque aquí debemos estar todos claros con con el juego con el proyecto con todo lo que los devs hagan o dejen de hacer porque para eso estamos nosotros o yo por lo menos quiero que mi comunidad esté clara en estas cosas y bueno no quiero alargar más vamos a ir un poco al grano vamos a analizar vamos a hablar del precio y vamos a hablar sobre un supuesto desangramiento de los devs de unas billeteras grandes en unos movimientos la verdad irregulares un poco irregulares que no sabemos de qué a qué se debe porque no tenemos un comunicado oficial de los devs aclarando la situación más o menos un panorama algo turbio para esto del blog farm y es que a ver la verdad es que el precio no levanta cabeza no levanta cabeza y no creo que vaya a levantar chicos es la verdad por los las siguientes razones recuerden que aquí estoy dando mi opinión no soy un experto pero más o menos desde que estoy aquí metido en el tema de los nfts he aprendido algunas cosas no me las de todas obvio pero yo lo veo de esta manera chicos miren el precio en lo que está en 15 centavos prácticamente a lo que estaba cuando inició el proyecto correcto cuando inició el proyecto cuántos jugadores podían haber en ese momento bueno no sabemos pero yo sí sé que aquí como a los ocho o diez días de haber iniciado que yo entré miren el precio a lo que estaba en ese momento estaban unos cuatro dólares si habían no había más de diez mil eso seguro recuerdo yo en ese momento con diez mil jugadores con diez mil holders mira el precio donde estaba listo aquí estas personas que estaban recibiendo sus temas empiezan a vender porque los devs cometieron muchos errores al principio y tú podías plantar todas las que y todas las slot con cristal y bueno entonces hubo ahí como como una fuga de capital muy grande se vendieron aquí cuando ya empezaron a pagar entonces la gente empezó y está pagando no es una zafa y entraron y listo chicos 10 mil holders aquí estamos en 80 mil y esta subidota recuerdo que estamos alrededor de los 80 porque yo tengo los vídeos en el canal y miren llega a 8 dólares con 80 mil holders chicos hoy hoy miren la cantidad de holders que hay estamos a 15 centavos con 172 mil holders no es posible que el precio esté en ese valor y pasan cosas muy raras que yo he escuchado hablar de otros youtubers de otros influencers y yo digamos no había sacado la información no no quería hablar de esto porque quería ver si los desarrolladores digamos en sus cuentas oficiales hablaban sobre el tema pero han guardado un silencio sepulcral que bueno ya no sé si van a hablar de eso o no van a hablar pero yo sí les voy a informar y quiero que ustedes vean y analicen y hagan sus conclusiones y como les he dicho y siempre les digo casi en todos los vídeos esto es de riesgos las personas que entran a estos proyectos de analizar el proyecto y asumir su riesgo basado en sus finanzas en su presupuesto y en todo lo que conlleva invertir en cualquier activo recuerdo a ustedes hace tres días que sacaron las cajas de las plantas nft nuevas vamos a verlas acá que porque que 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 a propósito se vendieron miren acá estaba yo que hueva y volví a darle clic ahí bueno que a propósito se vendieron todas como los dos días o sea no duró nada y miren miren el precio claro eso y que la gente se motivara a invertir y reinvertir nuevamente en el proyecto y subió el precio y miren aquí el precio subió ese día hay un volumen considerable de las personas que compraron esos toquen y vuelve y cae y pero es que qué sucede justo cuando la gente estaba comprando había una billetera vendiendo vendiendo la cantidad enorme de bfc es una cantidad que no creo que sea de un jugador como nosotros de carne y hueso o sea que no es de un jugador cristiano que anda por ahí y se encontró el proyecto y decidió invertir un millón de toques de bfc no eso esa cantidad de bfc solamente los pueden tener personas que estén involucradas en el proyecto y ustedes creo que lo saben o es lo más lógico porque bueno tampoco sé exactamente de quién es pero quien va a comprar una cantidad tan enorme de un toque de un juego que apenas está saliendo y que no sabe si va a funcionar o no va a funcionar es una jugada muy arriesgada y más en un juego que se hizo en cinco días y salió con los errores que ustedes saben que tiene el juego pero vamos a hablar sobre estos movimientos que sucedieron el día que sacaron los nfts está aquí miren un millón podemos entrar hasta billetera podemos ver las transacciones y esos movimientos muy sospechosos a ver ellos o lo que se habla en bolsa siempre cuando una empresa que tiene muchos activos o muchos toques o muchas acciones de una empresa tienen que vender de a poquitos para no desplomar el precio y crear un pánico entonces aquí ellos lo hacen a la perfección venden 2000 en el 2000 día 2000 día 2000 día 2000 y todos son swaps o sea que cuando hacen un swap es porque están cambiando el bfc por bnb o por otra moneda ya la están sacando literal del juego la están vendiendo y todos son swap 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 y son transacciones son cuántas páginas 26 páginas y estoy seguro que si vamos a la última va a ser también swap swap miren aquí hay un ingreso de 71 mil tokens o sea que esa billetera ha estado desangrando de cierta manera el proyecto el juego porque es que es un millón de toques igual el supply es muy alto pero es un millón de tokens y claro que el precio no ha levantado cabeza y la cantidad de holder chicos vean los analicen lo así veanlo de esta manera hay 172 mil holder todos esos holders deben estar llenos de gemas porque las semas digamos prácticamente el juego las vomita las las regala te las da por cinco dólares de inversión bueno ahorita está más barato por tres dólares dos dólares un dólar que ya entras ahorita te va a dar gemas y 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 tú no inviertes entonces toda esa gente si está jugando están llenos de gemas y entonces si no es porque los devs están vendiendo las personas con sus al retail o sea al menoreo también van a vender van a vender y yo veo muy difícil que el juego realmente de la vuelta porque es que no le veo económicamente no le veo como sino para la producción de las gemas o obligas a que la gente invierta o las que me y los devs ya se han atrasado se han demorado es que la actualización debió haber salido a la semana pasada estaríamos por acá miren ya cómo va el precio y cada vez más abajo y esto es una copia exacta de lo que pasó con plans versus mundial y los devs aún no se comunican en sus cuentas oficiales sobre qué pasó con esos movimientos porque claro lo único que han dicho es que en esta billetera o en este movimiento perdón era de una billetera de un holder holder que ellos no pueden obligar a que los holder pues tengan sus monedas quietas y pues bueno ahí digamos se lavar las manos dijeron eso chicos entonces es eso ustedes deben analizar eso siempre en los proyectos estar pendientes aquí estamos aprendiendo todos yo también era nuevo en esto de del cs del bss scan aún hay cosas que no entiendo muy bien sé que hay gente más letrada que yo en este aspecto en el aspecto del bss scan son cosas sospechosas son cosas que le quitan a uno la confianza en el proyecto que lo ponen a pensar a uno muchas cosas porque chicos de verdad ustedes no de pronto no entienden cómo me siento yo porque muchos de ustedes de pronto están dentro de este juego porque han visto algunos de mis vídeos y pues claro me siento mal porque yo no tengo ningún contacto con los devs yo soy como ustedes e invertí en el proyecto entonces a subir contenido de este juego al canal y creo que ha sido el que más seguidores me ha traído la verdad también tengo que decirlo blog farm ha hecho que mi canal crezca mucho pero mi responsabilidad no está con el juego la verdad no está con la responsabilidad está con ustedes los suscriptores los usuarios de esa comunidad los que están aquí suscritos y los que digamos de cierta manera siguen el canal y están pendientes de mis noticias ustedes han visto que yo soy muy transparente yo he hablado del proyecto bien cuando hacen las cosas bien y tengo que hacerlo y hablar de las cosas que no me parecen que son levantan un cierto grado de sospecha eso también hay que decirlo porque tenemos que ser transparentes aquí todos la comunidad debe saber todo lo que pasa si vamos a la billetera sigamos a su billetera hay unos movimientos de unos bnb es que también lo pueden apensar a uno son más de vamos aquí a transacciones todas las transacciones y hay casi medio millón de dólares en bnb miren chicos entonces es una transferencia entonces son cosas que le dan radio a uno lo molestan porque uno confía en los proyectos recomienda el producto para que la gente entre se divierta gane un poco dinero y pasan estas cosas y pues eso lo molesta a uno porque yo de cierta manera estoy dando mi buen nombre respaldando un proyecto que no tengo nada que ver con ellos y pasa esto chicos entonces chicos yo que les puedo decir saquen sus propias conclusiones hagan sus investigaciones las cosas están un poquito ahí enredadas si es sospechoso los debes no dicen nada el precio no remonta a pesar de que hay una crecida en los holders son muchos factores chicos está está complicada la cosa yo espero que los que estén dentro de este proyecto que hayan visto el proyecto por 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 el canal hayan por lo menos recuperado o que estén ahí a puerta de recuperar o que el proyecto no muera lo que yo más desearía es que el proyecto no muera que los debes saquen alguna haz bajo la manga algo maravilloso algo mágico que esto realmente esa versión 2 que va a venir la saquen porque ya nos han dado un plazo y ahora no faltaría sino que han dicho la última vez que eran semana y media y que llegue semana y media y ganó que otra semana ahí sí es que esto se va al infierno entonces que pase algo con este proyecto que el precio por lo menos llegue a un dólar porque no creo que realmente con cómo está la situación a 8 dólares a esto no creo que vaya a llegar si no hubiera sido por ese movimiento esta cantidad de holders realmente el precio estaría más de los 87 dólares chicos eso es el vídeo que les tengo para este día hablar del blog para recuerden igual si sacan algo nuevo yo voy a seguir trayéndoles información del proyecto porque para eso estoy aquí para informarles no sólo de este de otros y yo creo que esto nos va a enseñar muchas cosas nos enseña a analizar o no confiar en ningún proyecto por por muy chungo o por muy bueno que parezca pueden pasar cosas como esta y los 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 riesgos obviamente o los platos rotos obviamente siempre lo vamos a pagar nosotros así que chicos de todo esto vamos aprendiendo recuerden que esta industria apenas comienza los que estemos aquí desde el principio más adelante vamos a ver los frutos esperen que lleve esto un año o dos años y van a reír desde todo lo que está pasando en este momento eso sí estoy seguro de eso sí estoy seguro que en unos cinco o seis años esto va a ser la tendencia y las personas que están aquí desde el principio son los que más beneficiados van a estar así que este es sólo un juego más de los que vamos a jugar en todo este trayecto chicos espero que el vídeo no los aburra mucho que no les arruina el día porque no podemos dejarnos arruinar el día por algo como esto son inversiones ya saben esto puede pasar aquí aún no se ha perdido nada aún el proyecto está vivo estamos todos esperando como unos maricas es a ver qué dicen los debes cuando sacan ahí van sacando actualizaciones no sé si ya implementaron el tema de las hormigas y el sol pero bueno ahí también hay una luz de esperanza y es que los debes no dejen morir el proyecto así que unas son de cal y otras son de arena unas noticias buenas y unas no tan buenas pero aquí tenemos que hablar de todo absolutamente todo chicos se me hizo muy extenso el vídeo voy a dejar la cara comentarios quiero leer lo que van a decir viene todo el mundo a echar hate háganlo y los que apoyan el canal háganlo también y los que no apoyan el canal lo hacen también y los que no saben de qué estoy hablando también comenten y los que creen que este vídeo es un vídeo de cocina también comenten chicos no siento nada más por este vídeo yo me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chao